Y cuando te vayas, no me recuerdo que desde mi tierra no tanto es cuando vuelvas Debajo de tierra me vas a indudiar Y cuando te vayas, no te vayas, no te vayas Y cuando te vayas, no te vayas Y arriba Guadalajara Y cuando te vayas, no te vayas 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 y 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